Este es Schumann, decía de Schumann, creo que sí que he traído alguna cosilla, sí, está después, que es esta. Schumann era maníaco depresivo, esto ya no es un trastorno traumático, es un trastorno neuroquímico, porque es neuroquímico. La enfermedad, ahora estoy súper alto, ahora estoy súper bajo, además también se sabe bastante porque su médico lo trató durante buena parte de su vida, dos intentos de suicidio y algunas cosas más. Pero este cartel lo que nos da con claridad es cómo la mayor parte de su producción ocurrió en los años en los que la enfermedad estaba en sus puntos altos. Esto también se sabe. Es también un tipo de amuse. Algunos dicen que la creatividad artística está vinculada al trastorno. Esto es la teoría de la neurosis de Freud y de otros, pero esto evidentemente no es. Ha habido creadores en los que ha coincidido esto, que también tenían un problema, pero la norma no es esa. La norma es que, bueno, eso quiere pensar, que los compositores al menos, por raros que parezcan, aunque ya aparecen a ojos de los mortales, es decir, en este caso coincidió creatividad y un trastorno cerebral. Y en otros pintores y otros también coincide, pero la teoría de la neurosis y de la olla a presión, eso explica algunos casos que desde luego no es largo, no es largo, no es largo. Bueno, es un ejemplo, bien lo comentado, de cómo en los años en los que estuvo en los puntos más altos de la enfermedad, es precisamente donde compuso la mayor parte de sus obras. Gracias.